¡Hello, hello! Bueno, ahora les enseñaré a hacer esta botella de vino. Usamos, este pan es del molde número 8, la receta es la de vainilla, la que está en el canal. A la receta que tengo en el canal le pueden poner un poquito de colorante amarillo para que les quede un poquito más amarillo. O si lo quieren dejar así, pues está bien. Vamos a utilizar un molde número 8 y un molde número 6, aquí le tantean la mitad, más o menos, sí, con una regla, así como aquí, o al tanteo así como yo. Se van chuecos, pues ni modo, no pasa nada. Empezamos a cortar el pan, y este, muy fácil. Y luego lo vamos a, este va a estar nomás relleno de cajeta. Este no lleva almíbar porque como son chicos, entonces no pueden, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dijera? No puede tener, pues sí, no pueden estar tan húmedo porque me da miedo. Y el mío es un molde número 8 por 3, o sea que es altito, si no, pues ustedes pueden hornear 2. De preferencia hornear 3 porque a mí me va a faltar. Y luego imprimen su botella, mi impresora, pues ya ni tenía tinta chica, entonces así salió toda fea, pero no es de ese color. Y aquí lo que iba a hacer es que iba a poner, miren, ahí me quedaría perfectamente otro panecito de esos. Entonces pueden hornear 3 del 8 por 3 para que les alcance, miren, porque aquí no me quedaba. Entonces lo traté de voltear porque se supone que lo gordito era para arriba, ¿no? Miren, entonces me iba a faltar pan en los lados. Pero, este, no lo podía voltear porque la parte más chiquita iba a quedar abajo, entonces iba a quedar muy suave. Entonces tenía que quedar más firme de abajo. Solo que hice, pues es que le acomodé aquí así, igual lo dejé con los panes más firmes abajo. Y luego le corté otro poquitito abajo y pues alrededor para que quedara un poco más chiquita. Esta botella yo la hice según era para 10 personas. Me la pidieron de 8 a 10 personas y la vendí en 55. Pero al final la di bien, bien barata porque la hice más grande. Es que cuando no, cuando son así modelados que nunca he hecho, pues este, no le tantea uno bien. Pero pues ya le dije al señor que les dijera que le había costado 65 o 70 dólares. Está bien el precio. Entonces, pues ya ustedes, cada quien, por ahí me están pidiendo un video de los precios, de cómo se dan los precios y cómo son las porciones. Yo lo voy a hacer, pero con mis porciones y mis precios de aquí. Ya cada quien, pues le tantea cómo saco yo los precios y ya ustedes se pueden acomodar a sus precios de allá. Aquí quité los popotes porque me había quedado un poquito movido el pan. Entonces lo acomodé y volví a poner los popotes. Esos popotes así se van, este, yo le dije al cliente, pues que lleva tres popotes porque lleva un soporte adentro. También si quieren le pueden poner un cartoncito en medio para que no esté la rebanada así tan, tan grande. Pero yo a mi cliente ya le expliqué cómo cortar los pasteles altos. Entonces ya, ya no, no batalla. Y este, pero ya es como ustedes quieran. Yo porque los popotes como están de arriba hasta abajo, entonces está un poco más firme el pastel. Ponemos nuestro body cream, que el body cream también ya está en mi canal. Entonces lo ponemos por todos lados. Ya saben que yo le pongo dos capas. Una capa dura 15 minutos en el congelador. Atención chicas, no se congela el pan, no se congela. Es mi body cream el que lo hace ponerse así durito. En muchas veces, pues depende la manteca y los materiales que tengan, pues no son los mismos. Entonces por eso en veces no se pone como duro como a mí. Miren, lo ponemos así bien por todos lados con una espátula chiquita para que se le sea como que más fácil. Y no lo vayan como a desbaratar porque, bueno, miren, seguimos poniendo nuestro body cream por todos lados. Y les voy a ser sincera, chicas. Este pastel sí me gustó, la verdad, pero pienso que para la próxima vez lo voy a hacer mejor. Porque es la primera vez cuando hago un pastel por primera vez que nunca lo había hecho, ni nunca había visto un tutorial o cómo se hacían, pues entonces es un poquito más complicado. Pero les prometo que para la otra me va a quedar mejor. Y si me queda mejor, pues también se los voy a grabar. Aquí les voy a enseñar cómo forré mi basecita. Utilicé este papel que lo consigo en eBay. Ya saben que yo todo consigo en eBay, chicas. Miren, aquí ya se me acaba de acabar. Por cierto que tengo que encargar otro. Este pastel le puse doble cartón porque pues tenía que quedar muy firme el cartón. Porque como era la botella y está un poquito delgadito, pues entonces no tiene que ir firme, ¿no? Para que no se vaya a desbalancear o algo. Y ya cortamos todo alrededor. Aquí puse turbo. A que se crean, le puse rápido para no dormirlas. Y aquí le pueden hacer así cortarle la orilla para que les quede un poquito más redondo y más fácil. Lo ponen y le van a hacer trozaditas en todo alrededor del papel. Para que les sea más fácil pegarlo con cinta tape. Miren, aquí lo vamos a empezar a pegar con nuestra cinta tape. Es que al final van a ver que batallé un poco. Ahorita les explico dónde batallé. Pero pues bueno, ni modo. Así es como aprendemos. Pero ustedes ya saben, agarren nomás lo bueno. Si dicen, ay, no, que lo pintó mucho, pues ustedes pinten lo menos. O, ay, que chueco se fue con el papel. Pues ustedes háganlo derechito. Y así. O que, ay, no, a mí no me gustó el tapón. Ustedes cambienlo, chicas. Esa es su elección. Yo no hace como yo lo hice. Y ustedes lo pueden, pues, mejorar. Así como yo la próxima vez lo voy a mejorar, claro. Miren, aquí está. Pero pues se los quería grabar. Porque, este, pues para que se den una idea. Ya de aquí aprendimos todas. Miren, salen volando los popotes. Andaba escalabrando a mi mamá con los popotes. Este, ponemos nuestra segunda capa de body cream. Aquí ya está un poco más firme el pastel. Ya está bien, bien manejable. Y ponemos bien nuestro, nuestro body cream. En las esquinitas del pan, si se fijan al principio, este, le quité un poquito para que no quede así como cuadrado. Como que en la, en las esquinas le cortan esa esquinita para que les quede así como boludito. Porque las botellas, pues, no tienen esquina así cuadrada. Entonces les tiene que quedar así como, pues, como circulito, como baladito, algo así. Y ya aquí, pues, no. Pues para la próxima la haré mejor. No crean que me satisfació así, pues, como que al 100. Porque arriba le hubiera hecho un poquito más abultado el cuello para ponerle nomás lo que viene siendo el cuello de la botella solo. Pero, pues, no, le tuve que añadir un poquito. Bueno, aquí, ahora vamos a ponerle nuestro fondant, que es de este color. Este es AmeriColor Gold, como color oro. Entonces de ese color lo pinté. También aquí ustedes pueden dejar la, la botella así sin pintar. O la pintan como yo, o la pintan menos. Ya saben, el chiste es agarrar ideas, chicas, eh. Les advierto. Miren, entonces cortamos nuestro exceso del fondant. Bueno, primero alisamos un poquitito para que se marque bien esa orillita abajo. Y se pueda cortar perfectamente el fondant. Miren, de aquí pueden ver todas esas, este, imperfecciones. Pero con el alisador sin miedo. Lo tienen que alisar, deteniéndolo claro un poquito. Porque si no, pues, se va a caer el pobre pastel. Miren, quitan ese airecito y con la misma palita, digo, alisador, planchita, como le llamen, lo alisan bien. Y aquí está, miren, listo. Ahora con esta plantilla, que es con la plantilla como de los rombos, eso de los diamantes, de la colchonado. Vamos a marcar un poquitito. Esta parte, yo les recomiendo que la marquen toda pareja, de un lado al otro. Aunque en medio tengan que ponerla, el sticker, el, sí, pues, el logo de la botella. Eso lo pueden hacer para la próxima. Ustedes, si la hacen o algo, marquen toda, toda la plantilla completa. Porque, pues, son errores que va cometiendo uno y que de ahí va aprendiendo. Pero no, no importa que no tenga exactamente la misma figura que la botella. Porque, pues, se iguala, ¿verdad? Más no se puede hacer igual. Miren, quitamos nuestro papelito este de plástico. Y empezamos a ponerle agua con un pincelito bien, bien a nuestra plantilla. Pónganle por todos lados, en medio, que les quede muy bien. Porque si no le ponen agua en medio, se va a hacer como un globito y se va a empezar como que a, 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 este, agarrar aire. Se va a hacer un globo. Se les va a ver feo. Entonces, miren, ya sí, ya va agarrando como más forma. Y aquí pueden usar esta técnica que es haciendo una tirita de fondant bien, bien delgadita e írsela poniendo o dejarla con las puras rayas. Entonces, ya es cosa de, de ustedes. Si a ustedes se les hace más bonita así con las cositas estas sobrepuestas, pues, así la dejan. Y si no, pues, nomás se las quitan y la dejan nomás con las puras marcas. Entonces, ya eso a selección. Aquí nomás quise grabar un pedacito para que se den como otra idea. Y a mí me mandaron una, una foto de la botella. No me mandaron foto de ningún pastel. Por eso se las puse al principio y al final del video la foto que me mandó mi cliente. Miren, a mí me gusta más sin las tiritas. Entonces, ya es cada quien. Nomás le marcamos más, más bien las líneas que queden un poquito más remarcadas. Entonces, ya es a su gusto. Aquí no saben cómo batallé con el cuello. Ay, no. Bueno, pues, es que les digo que es la primera vez que lo hacía. Entonces, pues, así, así aprendemos. De los errores vamos aprendiendo. Así estoy yo. La botella de patrón. La primera que hice, ay, no saben. Pues, sí quedó bien, pero pues no, no me convenció. Hasta que ya hice como. Entre más la haga uno, pues mejor, ¿verdad? Miren, aquí es donde les digo. Este es el cuellito de la botella que iba a poner. Y lo iba a poner gris porque en la foto se ve como el frasco como si estuviera vacío. Como si fuera nomás el frasco y es como gris. Entonces, ustedes con sus manos, pues, moldean más o menos el cuello. Tienen que tener el otro pedacito de cuello que va para arriba. Que yo nunca lo imprimí. Y para que se guíen de qué tan alto tiene que quedar. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro tapón. El tapón, pues, no tiene que ser tampoco exactamente igual. Ustedes le pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Entonces, yo le hice dos líneas primero. Y después fui haciendo como unos triangulitos entre en medio. Para darle, pues, como algo parecido. No exactamente igual porque si no, pues, tardaría un chorro. Entonces, nomás le puse estos pequeños triangulitos aquí entre en medio. Y con una herramienta de fondant, de esa como que tiene piquito abajo. O si no tienen, pues, con un picadientes. Le van poniendo, le van enterrando así como hoyitos. En la parte de arriba de las dos líneas. La de arriba y la de abajo. Y también arriba del tapón. Este al final lo vamos a pintar dorado. Y el pico de la botella y esa ruedita que se ve en un lado los pinté plateado. Pero no me convencía. Y no quise quitarles este video. Pues, para que vieran también los errores. Porque yo aquí podía haber cortado en este momento. Y no explicarles. Pero no. Bueno, miren. Aquí, este, ahorita va a salir más adelante porque no me gustó y todo. Mientras, con pintura café y un pincel vamos a pintar nuestra botella. Entonces, miren. Aquí ustedes la pueden dejar así de este color que yo creo se hubiera visto mejor. Entonces, así la pueden dejar de este color. Se hubiera visto muy bonita. Yo la pinté un poco ya después más fuerte. Porque quería igualar el color a la foto que me mandaron. Pero bueno, ustedes le pueden dar nomás una pasada y hacerlo. Incluso lo pueden hacer con el aerógrafo. Pero, ay, no saben a mí cómo me da flojera sacar el aerógrafo, empapelar. Todo para que no se manche. Ay, no. Y claro que el aerógrafo iría antes del logo. Pero bueno. Para que vean que también con pincel se puede. Y queda así como brilloso. Y pues se ve padre porque queda así un color brilloso. Como el de la botella. Miren, así lo pueden haber dejado. Yo ahorita le puse un poquito más de color. Y aquí está el plateado. Que con este voy a empezar. Este plateado sí es comestible. Entonces también hay dorado. Y también pues lo pueden encargar. Entonces miren, voy a pintar el cuello y esta ruedita. Esta ruedita no le doy bien bien. No más que como alrededor. Porque es lo que se va a ver. Ahora vamos a pintar aquí nuestro taponcito. Este es como color dorado. Y entonces lo vamos a pintar todo. Aquí en la orillita del logo. También le estoy pintando un poquito dorado. Porque en la foto se ve más dorado como alrededor. Ahora aquí nomás les estoy enseñando cómo voy a hacer la bolsita de abajo. Destendí fondant verde. Puse popotes. Ahí se me trozó poquito. Pero bueno. Ponen popotes y marcan con sus dedos las líneas. Y ya cuando lo vayan a poner. Pues lo van a cortar bien rectangular. O sea, si le pasan aquel cuchito que se ve allí por los cuatro lados. Para que les quede así bien parejito. Bueno, pues ahora vamos a ponerlo. Se lo traen. Y lo van a poner alrededor. Aquí le van a doblar un poquitito. Para que... Sí, pues para darle como forma a la bolsita. Miren, así. Que cuelgue un poquitito. A mí ya se me pegó. No lo pude dejar que se terminara. No lo pude doblar bien todo, todo. Porque se me quedó pegado. Porque todavía estaba húmedo de la pintura. Y ya aquí en la parte de abajo. Pues le van a ir metiendo como un doblez para abajo. Para que parezca como que... Pues estaba dentro de la bolsita. Aquí le puse un poquitito de agua. Para que quede un poquito más... Más pegado. Aquí en esta partecita le estoy alisando un poquito. Porque ahí voy a escribir... No sé cómo, pero voy a escribir Royal... Chrome... Chrome Royal. Algo así se dice. Aquí corté una tirita. Y luego se la estoy poniendo todo alrededor. Porque la bolsita en la orillita tiene que ir dorada. Entonces la vamos a poner así. Y ahorita la vamos a pintar. Aquí vamos a hacer lo que viene siendo... Los cordoncitos esos que salen en los lados de las bolsitas que le jalan y... Y como que se corrugan para cerrarse. Así de esas bolsitas, ¿qué les dijera yo? Donde viene, no sé, joyería o cosas así que... Que se cierra la bolsita. Como con un hilito. Entonces así va a ser. Aquí vamos a empezar a pintar todo nuestro... Nuestra bolsita. Todo lo alrededor. Miren, así quedó. Ahora le voy a escribir Royal... Chrome Royal. No dejo ver por lo que se ve. Pero miren, así quedó. Se los voy a enseñar. Y pues las letras y todo eso fue al tanteo. Miren, aquí es donde les digo. O sea, aquí si a ustedes les gusta así, así lo pueden dejar. Que se hubiera visto bien. A mí lo que no me gustaba... Es que verla desde arriba donde yo la estoy viendo. Entonces no me gustó porque miren, estaba muy angostito. Y hice este un poco más ancho. O sea que tenía que haber quedado del mismo ancho del pastel. Y aquí el cuello me quedaba muy... Muy chiquito. De frente se veía bien. Pero visto desde arriba donde lo veía yo, se veía pues raro, ¿no? Entonces lo hice así. Lo que debía haber hecho era dejarlo con esta forma con el pan. Si no, haberlo rellenado esa parte de arriba con pastel y luego ya embetunarlo bien. Pero bueno, pues es de los errores que va aprendiendo uno. Entonces aquí ya simplemente lo que hacen, ahí en la orillita del pastel y en la foto lo pueden apreciar un poquito más. Con un pincel en la pura orilla donde puse el fondant con el pastel que se alcanza a ver la línea. Este, le pueden estar dando con poquititita agua y estarle rebajando esa línea para que no se note mucho que fue lo que hice yo al final. Si no, pues lo pueden dejar así. O sea, pues de todos modos va con líneas. O sea, pues ni modo. No se ve bien. Y como les digo, pues para la otra pues lo haré mejor. Pero pues ya va agarrando uno como más práctica. Entonces ya es, pues, yo les digo para que ustedes sí lo hagan bien. Y como les digo, si ustedes ven algo como que, ay no, lo hubiera dejado mejor así pintado, pues ustedes así lo dejan. O que no me gustó, no sé, el tapón, pues yo lo hago de otra forma. El chiste es que ustedes agarren sus ideas. Vean, como les digo, agarren lo bueno, lo malo aquí déjenmelo. Y si algo les gusta, pues aprovechenlo. Y si no, pues así déjenlo, chicas. No, no lo hagan. Este, miren, aquí hicimos dos hoyitos. En cada hoyito puse agua, metí el listón. Y aquí vamos a poner un alfiler. Para que detenga el listoncito este y endurezca. Miren, pues así nos quedó. Este pastel lo hice anoche. Y lo entregué bien tempranito. A las 7.45 vinieron por él. Pues espero que les haya gustado, les haya servido. Los botecitos de chat ya se los había enseñado. Aquí se me olvidó pintar los plateados. Pero pues bueno, al cliente le encantó. Miren, aquí está la mía y la del cliente. Espero les haya gustado. Y los espero hasta el próximo video. Miren, aquí está la mía y la del cliente. Miren, aquí está la mía y la del cliente.